Hay una imagen que yo tengo cuando estaba pequeño, siempre pensé que quería tener mucho dinero para construir un edificio y ponerle el apellido o el nombre mío. Y un día cualquiera salimos a caminar por allá por Palermo y había un edificio que se llamaba Altos de la Sierra, entonces yo dije, ah no, ya no hay necesidad de conseguir plata porque ya ahí estaba ese edificio de todos y después ha habido que Sierra Morena, que Sierra Verde, entonces definitivamente quedó claro que el asunto no era de dinero. Y ya ahora cuando veo ese Sierra Sierra ahí en la torre emblemática de la universidad, de alguna manera me reafirma el sentido que lo fundamental no es este asunto de acumular y detener, sino de construir imágenes más simbólicas, más de interacción, más de configuración colectiva de sociedad. Y eso se va a reflejar en este momento un nombre particular que si bien está asociado a mí, está asociado a una historia familiar, a una historia laboral, a un equipo de trabajo. Y es bastante satisfactorio ver que hay sentidos y experiencias subjetivas que la universidad y muchos integrantes de la universidad tienen en relación con lo que hemos construido este tiempo y que se quiere representar allí icónicamente en la torre emblemática. ¡Gracias!